Con gran participación se llevó a cabo la eliminatoria estatal de las luchas asociadas con miras a la cuarta edición de los Juegos Nacionales con ADE. Este evento tuvo como sede el gimnasio Alejandro Candón Guzmán, en el que los gladiadores pelearon por su pase. Al final de cuentas, en la categoría escolar femenil U15, Azul Tellez, Grecia Picasso, Ashley Montes e Ingrid Marín lograron su clasificación, mientras que por los varones lo hicieron Ricardo Ramírez, Jonathan Ramos, Roberto Ramírez, Fernández Gutiérrez, Jesús Ríos, Daniel Ramos y Derek Torres. En lo que respecta a los cadetes U17, lo hicieron Carla Corona, Carolina Reyes y Maleni Meraz. Por los varones lo hicieron Jesús Mauricio, Kevin Axel Díaz, Luis Nafata y Emilio Cardoza. Finalmente, en la juvenil U20, lo hicieron Karina Rodríguez Romero y Diana Jiménez. Por los jóvenes estarán Jesús Cimental, Dominic Monroe, Luis Andrés Calderón y Alejandro Acosta. Cabe mencionar que todos ellos verán acción en el próximo evento macro-regional que se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo en la capital de Zacatecas.